Bueno, tenemos que hablar de esta información que se desarrolla a estas horas, un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta y presuntos miembros del ACA, eso es al menos lo que se tiene en la zona del Parque Nacional Paso Bravo, en Puenteciño, departamento de Concepción. La información que se tiene hasta el momento, zona de Sargento José Félix López, el informe que se tiene hasta el momento es que se habla de tres personas abatidas, se desconocen todavía más detalles acerca del incidente, de las circunstancias del hecho, pero la información que por lo menos hasta el momento se confirma es eso. Serían tres, así como dijo Sol, posiblemente mayores de edad, dos de ellos con un informe camuflado y otro de civil, es lo que dio a conocer el vocero del CODI, el Teniente Coronel Luis Apesteguía. Por otra parte, también ellos hablan de que estaban realizando sus operadores, al menos estaban en un sector específico y uno de los equipos recibió disparos en un sector, ellos respondieron y allí se dio la baja de los tres integrantes de este grupo terrorista. Bueno, y las imágenes obviamente que corresponden a trabajos ya de archivos, siempre trabajando en la zona, tenemos corresponsables ahí, que ya nos van a ampliar los detalles de esta información que está en pleno desarrollo, insistimos, vamos a estar actualizando segundo a segundo esto que nos lleva hasta ese punto del país. ¡Suscríbete al canal! Bueno, seguida vamos a estar ampliando más detalles con relación a lo que está pasando allí, en la zona de Puente Ciño, en este punto del parque donde se produjo el enfrentamiento, que terminó con tres personas abatidas que serían miembros del ACA, esa es al menos la información preliminar que se tiene hasta este momento. Bueno, una zona que lastimosamente vive en esa constante intranquilidad de situaciones que se vieron registrando desde hace varios años, y no hace mucho hablamos de circunstancias similares rolando, estoy intentando recapitular, cuánto fue la última situación similar que se daba, de hecho que ya estamos en contacto con Idilio, quien es nuestro corresponsal y compañero desde ese punto. Bueno, bienvenido, ¿cuáles son los datos que tienen? Buenas tardes, compañeros, es así este enfrentamiento que se produjo en la tarde del viernes en la zona del Parque Nacional Paso Bravo, entre los distritos de San Alfredo y San Carlos de Lapa, también está Puente Ciño, que se produjo este enfrentamiento, hasta el momento, al menos los que están confirmando la Fuerza de Tarea Conjunta, que serían tres los integrantes que fueron abatidos por la Fuerza de Tarea Conjunta en la tarde este viernes. Hasta el momento todavía no tenemos las identidades de estas personas fallecidas, y otros que hablan, incluso fueron abatidos en su totalidad los integrantes de este grupo armado. Hasta el momento no hay una información exacta, solamente se tiene de forma preliminar este operativo que se realizó en la zona del Parque Nacional, le reitero esto, Paso Bravo, y que la Fuerza de Tarea Conjunta estaba incursionando en la zona a raíz de un servicio de inteligencia que tuvo. El grupo armado AKP viene realizando varios ataques en el departamento de construcción, entre los distritos de San Alfredo, así también en el nuevo distrito de Itacuá, también, realizaron el secuestro de Jorjito, uno de los ataques y también secuestro más sangriento que realizó este grupo, y también otro de donde asesinaron a policías en San Alfredo, también a guardia de seguridad en esa ocasión, y también a guardia de seguridad en el departamento de construcción. Bueno, Edilio Barrios que se está dirigiendo al lugar, se entiende también la comunicación, ya enseguida vamos a restablecer contacto con él para hablar con relación a lo que está ocurriendo allí en la zona norte, nos explicaba la zona que comprende este parque que está entre Puente Ciño, también San Carlos de Lapa y San Alfredo, San Alfredo una ciudad justamente que en los últimos tiempos sufrió varios ataques atribuidos a este grupo armado y en ese contexto se supone que podría ser ese mismo grupo, esa misma célula que estaba rondando allí por la zona, pero esto ya se va a confirmar seguramente con el transcurrir de las horas una vez que los cuerpos sean retirados del lugar donde se produjo el enfrentamiento.